En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un adulto mayor fue asesinado a tiros en Aguachica, al sur del Cesar. Las autoridades de la policía en el municipio de Aguachica, Cesar, investigan la muerte de un adulto mayor que fue asesinado de varios impactos con arma de fuego. La víctima, que no ha sido identificada al cierre de esta emisión, sobre las 8 y 44 de la noche fue hallado sin vida en una zona boscosa conocida como Madero, sector detrás de la cárcel. El cuerpo vestía una camisa blanca, pantalón marrón y estatura de 1,70 aproximadamente, y piel trigueña, quien según las autoridades, registra tres impactos con arma de fuego en el rostro y uno en la cabeza. Las autoridades investigan el crimen para dar con el paradero de los homicidas. La inspección al cadáver estuvo a cargo de las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.